¡Buenas chicos! ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a otro hot news para tuplaystation.com ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis el veranito? ¿Cómo hemos empezado este julio? Pues nada chicos, lo siento por esta inactividad pero estoy con el trabajo de fin de grado de la universidad y estoy creando un juego ¡Mua! ¡Riquísimo! Pero lo malo es que para competencia es para iPad así que... Pero bueno, no nos distraigamos y vayamos con las noticias Se anuncia un nuevo pack de Playstation 4 Slim de 1 Tera con el Crash Insane Trilogy y el Ratchet & Clank Así que para los jugones más antiguos ahí tenéis vuestro pack Y lo siguiente va relacionado con la Barcelona Games World que será este año un 25% más grande llegando a los 60.000 metros cuadrados que es una burrada Esta feria se realizará como bien pone el nombre en Barcelona en el recinto de Montjuic y serán del 5 al 8 de octubre y entre otros ilustres asistentes irá Toru Iwatani el creador de Batman un lujazo de invitado y para los más rezagados ya ha salido el Crash Insane Trilogy que es, como su propio nombre indica la trilogía de los primeros 3 Crash que ha habido en la Play 1 remasterizados completamente para nuestra Playstation 4 y ahora vamos con una mala noticia Darksiders 3 dispondrá de un mundo más pequeño que Darksiders 2 que puede ser yo la considero mala noticia porque me gustan los juegos con mundos grandes difíciles de explorar pero a lo mejor viene mejor para centrar un poquito más la historia como bien sabido es por todos los que hayamos visto en las conferencias Shadow of the Colossus tendrá remake pero no estará al mando Fumito Ueda que ha hablado recientemente y ha dicho que él haría unos cuantos cambios para esta nueva entrega por así decirlo de su título para Playstation 4 si queréis saber estos cambios y que más dijo Fumito Ueda meteros en nuestra página web tuplaystation.com o tuplaystation.es nos da igual han confirmado que para Marvel vs. Cancom Infinite tendremos un sistema que impedirá los combos infinitos eso sí nos darán nuevas estrategias para encauzar combo con combo con combo con combo pero eso sí sin ser infinitos ya nos lo han dicho desde el canal de el youtuber Alec tenemos un nuevo gameplay o bueno un nuevo gameplay o el único gameplay que hay de Monster Hunter World en el cual se conocen las nuevas características del juego que llegará a comienzos de 2018 para nuestra Playstation 4 han revelado un nuevo teaser trailer de A White Day A Labyrinth Named School que si no lo habéis visto ir a nuestra página web y lo veis porque es genial para celebrar el día de la independencia de Estados Unidos el juego que nunca muere que no sé cuál es así Gran Turismo 5 recibe nuevo contenido que al paso que va necesitaremos una Playstation entera para poder jugar solo a ese juego con todo su contenido pero la verdad se agradece que metan mucho más contenido de manera gratuita muy bien Rockstar y para los amantes de Nino Kuni han salido nuevas imágenes de su secuela Nino Kuni 2 el renacer de un reino que si queréis verla pues nada chicos lo que os he dicho antes a nuestra página web a verla y ya está disponible para Playstation VR la experiencia de Spiderman Homecoming de la cual hablé en un vídeo anterior para ello nos meteremos en la piel del lanzarredes estaremos trepando rascacielos y lanzando telarañas por ahí y hablando de VR estuve el viernes en la experiencia Resort PSVR y fue genial si no sabéis que es meteros en nuestra página web en la cual escribí un artículo muy bueno acerca de esta experiencia contando que pasó allí y solo quiero decir que va relacionado acerca de las Playstation VR y de muchísimos juegos en un ambiente chill out perfecto y nada chicos esto ha sido todo por esta semana no olvidéis suscribiros si os ha gustado darle un like para saber que os mola el contenido y recordad esto es tu Playstation yo soy Bubiño11 que encontraréis abajo mi canal y nada chicos a friquear ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!